El Hostel Ciudadela 7 está situado en un edificio del siglo XIX, en el centro histórico de Pamplona, y ofrece conexión wifi gratuita. Se encuentra a cinco minutos a pie de la Catedral de Pamplona y la Plaza de Toros. Las habitaciones compartidas del Ciudadela en Pamplona disponen de literas, baño compartido, toallas y ropa de cama. En las calles circundantes hay numerosas tiendas y supermercados. La cercana Plaza del Castillo alberga numerosos bares y terrazas. El Hostel Ciudadela 7 goza de una ubicación excelente, a poca distancia a pie de los principales lugares de interés de Pamplona, como el Mirador del Rincón del Caballo Blanco, el Ayuntamiento o el Museo de Navarra. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta, ingresando a hoteles en tv.com.